Música Son las 11 de la noche en Córdoba, esta es la casa de las monas Jiménez Nosotros venimos, que somos invitados de él Oh la la, permiso Bueno, vamos a saludar a la familia Música La cuestión es que son las 12 menos 5 Con las monas no aparece, el baile ya arrancó porque la gente está citada a las 10 de la noche Música Música Guau, que sí Hola, un beso grande para toda la gente de Versus Y realmente soy el único medio que está en Buenos Aires Despediendo el milenio, grabando en vivo en Córdoba Música